Hace dos años, la cantante Camila Sodi presentaba el video del tema Amores Residuales, en el que se le veía en situaciones íntimas con varias personas. Hoy Sodi ha desempolvado ese trabajo publicando una foto del mismo. Así es, la sobrina de la cantante, Cris Thalia, describió la imagen como una que encontró en un pedazo del video de Amores Residuales, de la agrupación Ella y el Muerto. Comentarios como mamá dedicada a dos hijos o no más eso me faltaba, dónde vamos a parar, son algunos de los que se pueden leer en la controversial fotografía. Osvaldo Pisfil, los acompaña en vivo desde la ciudad de Miami para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes, Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Y Osvaldo, yo comentaba con el equipo de producción, si estás viendo este video musical y recordando ese momento y quieres capturar y compartir una imagen, ¿por qué eligió precisamente esa? ¿Cuál es tu idea sobre esa decisión? Buenas tardes, Mariela, Juan Carlos. Bueno, el tema de Camila es un tema, yo creo que viene ya de un tiempo atrás con respecto a la, no solo al videoclip, sino a lo que es la imagen de ella y a lo que ha sido su carrera hasta el día de hoy. Recordemos un poco los inicios de Camila. Camila empezó protagonizando una telenovela y luego después de que hizo esa telenovela, ya no volvió a hacer más novelas rosas, por decirlas así, porque ella misma cataloga que es como algo que en realidad no es lo que ni la, ni realmente la hace sentir bien, cómoda o realmente es lo que ella quiere expresar, ni lo que la representa. Yo tuve la suerte de compartir con ella en Miami cuando ella protagonizó precisamente esa telenovela aquí. Y siempre, yo creo que ella ha tenido una lucha constante, pero además es por los medios y una cosa con lo de la cosa familiar con Thalía, ¿no? O sea, ser la sobrina de Thalía y ser siempre reconocida como la sobrina de Thalía es algo que es inevitable, pero que lleva cuestas y que yo, en mi opinión personal, siento que ella ha tratado de hacer ciertas cosas para marcar una diferencia entre lo que es su familia, entre lo que es su carrera y entre lo que ella quiere proyectar. Prueba de ello es el video que hizo y cómo ha manejado su carrera después de esa telenovela que ella protagonizó. Osvaldo, estaba esta semana, a raíz de esta foto, yo tenía una reflexión muy profunda. No, no es profunda, pero verdad que tiene que ver un poco con el oficio del periodismo de espectáculos, porque siento que ahora los artistas, si no tienen un disco para promocionar o una película para presentar o una telenovela que haya un lanzamiento, algunos, no digo obviamente todos, pero algunos hacen este tipo de cosas, lanzan una foto y uno siente, de pronto ni son ellos, de pronto son también aconsejados por una persona como tú, por ejemplo, un relacionista público o el manager o el que sea, donde que hablen, no importa qué, pero lancemos algo para que generen titulares. Y la prensa, pues muy tonta porque siempre está mordiendo el anzuelo. Esto era el comienzo, yo creo que al revés. La prensa sensacionalista publicaba fotos que nadie quería que se vieran y ahora los artistas están utilizando, yo creo que esa estrategia para que se esté hablando de ellos. ¿Tú qué opinas de esa reflexión tan profunda que hacía yo esta semana? Es una reflexión muy cierta y muy coherente y lógica sobre todo, Juan Carlos, porque pasa mucho eso, ¿no? Yo creo que depende mucho del equipo y del artista y de la gente que siempre esté alrededor de ellos lo que define exactamente lo que acabas de decir, porque hay gente que tiene una constante en la carrera que es precisamente buscar polémica, buscar controversia, buscar que hablen de uno, que hablen bien o hablen mal, pero que hablen el típico y célebre dicho que todos los artistas tienen, y lo cual es respetable. Pero en este tipo de casos, sí obviamente llama la atención porque aparece de pronto, ya ese video se había lanzado, generó su controversia en el momento, aparte es con una cantante mexicana llamada Pambo, que es también en México muy reconocida y que toda la gente, tiene una cantidad de seguidores también muy fuerte. Entonces, volver a colgar la imagen es como... Yo siento, por ejemplo, y lo decía al principio porque tuve la oportunidad de conocer a Camila antes, siento que no es de las personas que le imponen hacer algo. Si ella decidió poner esa foto en Instagram fue porque ella quiso ponerla, porque ella quiso hacerla, y si hay alguien que realmente quiso generar esa controversia fue ella. No siento que sea parte del equipo ni gente que la esté rodeando, porque ella es así, es su naturaleza, es como la niña rebelde de la familia, Zoddy. Es como la niña que siempre trata de marcar la diferencia, de ser distinta, de ser auténtica, de ser genuina. Claro, por supuesto, rodeada de polémica, porque la foto ha tenido comentarios, como decía Mariela, muy fuertes. Hay gente que no está de acuerdo, pero ella ha venido también con varias cosas que han sido controvertidas. Recuerda que hace poco también ella se manifestó contra unas fotos que había hecho apoyando la lactancia materna, y luego se retractó y luego pidió que la sacaran de esa campaña. Y entonces todo eso también generó una controversia grande, y volvemos a lo mismo. Es el mismo tema, es el mismo círculo, y es ella, yo creo, como artista rebelde, y como inspiración que tiene el querer manifestar eso. Fíjate, Juan, lo que nosotros colocamos entre nuestras encuestas del día, en nuestra página de Facebook, esta de Camila Zoddy con la fotografía, y de Yadira, Laura Félix, al igual que Karen Ponce, están de acuerdo con lo que comentaba Juan Carlos, de llamar la atención. Karen dice, para eso es, para que hablen de ella. De Yadira dice, es una manera de llamar la atención, parece que es la forma. Sin embargo, Tomás Caicedo, también en el Facebook, dice, no sé para qué hacen eso, si es lesbiana, pues que sea en su privacidad, no tiene por qué gritarle a los cuatro vientos, hay todo el mundo, soy lesbio, una persona segura de sí misma, no hace eso. Es decir, que hay también usuarios, personas, seguidores, que hasta pudieran entender esta fotografía como una declaración del artista. Así es, también, porque hay gente que puede interpretarlo de cualquier manera. Tú sueltas una foto a una red social, y los comentarios pueden ser, o buenos, o malos, ambiguos, puedes traer un mensaje subliminal, que a lo mejor no sabes si estás queriendo decir eso o no. Entonces, la gente yo creo que lo está tomando así. Aquí lo importante también es que, obviamente, y mucho de los seguidores y gente que comenta en las redes sociales es que ella ya es madre, ¿no? Que tiene niños y que entonces, de alguna forma, el día de mañana, tarde o temprano, los niños también van a leer eso, van a ver eso. Pero yo creo que ellas tienen que estar conscientes desde el día uno de que su mamá es precisamente una artista que se ha caracterizado por ese tipo de cosas, ¿no? Por marcar una imagen, un estilo dark, súper agresivo, con la música, con el sonido que ella quiere transmitir, y ahora eso lo acompaña a imágenes como esta y videos como los que hizo, que en su momento dieron mucho de qué hablar. Es el sello de Camila, o al menos es lo que ella quiere dar a entender y lo que quiere que el público sepa. Ahora, para mucha gente es bueno y para mucha gente no, pero eso es Camila Sodi, eso es lo que ella quiere. Bueno, ya veremos a ver si explica o por lo menos que si lanza un nuevo disco, que estemos hablando de ello y no tengamos que volver dos años atrás para estar hablando de Camila Sodi. Muchas gracias. Será el relacionista público Osvaldo Pisfil en la ciudad de Miami. No quiero dejarte ir antes, Osvaldo. Quería... Ayer me contaba la socia que tú estás representando. Si me pueden aquí mostrar a Osvaldo, quiero ver su reacción. Ayer contaba la socia que tú estás representando a Daniel Arenas, que es compatriota mío, que está protagonizando una telelovela, que le está yendo muy bien en México, La Gata, que se estrena pronto aquí en Estados Unidos. A ver cuándo me traes a Daniel, ¿no? Nos traes a Daniel. Y mejor que sea al lado de la socia. Claro que sí, ¿no? Ya eso, de hecho, gracias al comentario muy bueno y acertado que hiciste el día de ayer, estamos coordinándolo para, creo yo, en un par de semanas desde Miami. Ok. Daniel Arenas pronto en Showbiz, lo dice... Claro que sea al lado tuyo, lo dice Osvaldo Pisfil, hay que creerle. Ya regresamos con más del mundo de la farándula, ahora vamos hasta...